el chamaco es un luchador de la música ya ahora se metió di que a cocineros y maría santís pero mira mira llama la atención llama la atención y los platos que pero ante eso pero no porque el chamaco antes que lo que él era antes él fregaba plato de plata en américa antiguo 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 dj antiguo dj ex que le hizo de cunido según según aquí yo estaba quedado y seguro yo no sé ni qué hacer ahora me puse cocinado el productor del programa de sacato 8 está buscando para que usted le den envidia de los otros varios van a estar esta noche y yo que tengo yo se acabó de entrevistar ya sí que ustedes saben nos vemos cualquiera nos vemos el próximo miércoles señores mire para ahí y pone usted va a comer yo nunca le he hecho esto a un hombre pero yo lo amo a lo mejor tú quieres que hagamos una entrevista con esto aquí verdad un baño de fuego bueno aquí me está volviendo Ey, dime Escúchame Señores Ponme la ahí Mira, mira, mira Miren esa cámara, señores Ponme esa ahí Ponle esa ahí 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 Señores Los que estén antojados, por favor Se pueden comunicar al 201-796-1730 Oye El que nos llame a nosotros hoy Miren la comida, mírenla bien Ay Le vamos a dar la dirección Para que sepan dónde Y el número de teléfono Porque hay de libre Y van a domicilio Saludos para Luis Francisco El hombre está actualizado También para Melo Que está con nosotros ahí Omar Olivo Oscar García Marisa de Puerto Rico La gente dura de Puerto Rico Río Piedra Mía, mía, personal Esa gente está por ahí activada Así que muchos saludos Vámonos con eso primero ¿Cómo es tu nombre verdadero? Pero cuál El personal El de cero Es con el que tú te quedaste aquí Sí El nombre El social Tú me vamos El nombre El social Y la fecha de nacimiento Tú me vas con un bloqueado Para acá Ayudalo, mano ¿Cuál es el nombre? Chima, ven a ayudarme aquí Por Dios Él viene por ahí El Chima viene para acá Él viene Él viene ¿Qué pasó? Señores Bienvenidos Gracias por invitarme No, bienvenido no Bienvenido tú Claro que sí Gracias por invitarme Señores Esto es un proyecto Que tengo A favor de la mano De Kelvin Guerrero Con la Con la bodega Se llama Glossedin Gran Conco Bueno Entonces Este proyecto Este proyecto ¿Hace cuánto tú lo comenzaste? Este proyecto tiene Cuatro años Para la dirección Para la dirección Puede entrar a su página De Instagram Que es Antojito Arroba Antojito Chef Antojito Chef Wow Están en vivo aquí Activo Activa con Antojito Chef Ahora yo creo Que tú El nombre tuyo Que no lo has dicho todavía Con el que te quedaste Con el que te quedaste Dí el primero Roberto ¿Roberto qué? Roberto ¿Roberto qué? Roberto Rodríguez ¿Qué te va a decir? Roberto Rodríguez Entonces ¿Qué pasó? Entonces el proyecto Tiene cuatro años ¿Qué te hace a ti cambiar? Hace un cambio 360 Tú no te fuiste De merengue a bachata No Tú te fuiste Del artitaje A cocinero A bolero Hablo mucho de eso En realidad Mira En realidad Yo Tenía mucho afecto A la cocina Y en realidad Estoy cogiendo Un par de cositas Por ahí Estudios O así Pero tengo Tengo afecto a la cocina Cuando yo ya hacía gira Yo lo que cocinaba A los muchachos Aparte de DJ Ninguno Sabía Un negocio Nada que él tenía Relajo Esto es relajo Señor un saludito Muy especial A mi papá Mr. Franco Mr. Franco La compañía Pero yo como que me suena Mr. Franco Mr. Franco Tú sabes que Cuando uno funciona Funciona la otra Como Dominique Al fin Batí Batí la pelota Por la ¿Cómo es? Batí la pelota Por la ventana Exactamente Ok Decidiste Irte a una bodega Que está en Gran Concourse No Yo como fue la vuelta Ya Explíqueme la vuelta Ya Yo no sabía Por lo menos En realidad Creo que era Salsa especial Bueno y así Tú sabes que todo eso estudia Claro Por lo menos yo me metí Como a inventar en bodega Y que a llenar de veras Vaya así Ya O me esté estudiada Por pila Y ahí Tú sabes como fue la vuelta O sea que no es lo que están diciendo Por ahí Que la mujer cuando tú llegas Para la casa Te ponen a cocinar Y ahí aprendiste a cocinar Porque la mujer te obligaba A cocinar Eso es lo que estaban diciendo Son rumores Nada ¿Cómo es lo que están diciendo? Que él trabajaba en una bodega Metiendo las cosas para la nevera Pero cada vez que llegaba a la casa La mujer lo ponía a cocinar Oye Estoy como nervioso Y creo como que quiero entrar Directo al grano Porque hay unos rumores por ahí Que hay Es verdad que el fracaso De Chombo Panabla En su última gira De Estados Unidos Fuiste tú Porque date ¿Qué? Oye Y yo no estaba aquí Señores Señores Seamos claro Señores Yo cumplí con mi vida Ahí está La compañía que firmó A Chombo Panabla Se llama Negro Company Record Yo cumplí con mis trayectorias ¿Entiendes? Cumplí como DJ Cumplí todo En realidad No me pagaron Mi ¿Eh? 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 No te pagaron No me pagaron Mi nada Lo que yo hacía Es rejuego Como DJ Al fin Pero yo cumplí Con mi trayectoria Ellos no te pagaban Entonces ¿Por qué Elvin Maldi Se guardó De los cuartos ¿Quién? Elvin Maldi Elvin Maldi Elvin Maldi Elvin Maldi Ese tiempo Elvin Maldi Ese tiempo Elvin Maldi Le tumbó Le tumbó Los caramelos A mi papá Mi patrón Mi telfranco La compañía Yo lo tengo Puedo en la lengua Porque En realidad Si a mí me acabaron Santo Domingo Yo voy a acabar yo No fue bien Con la vaina Pero en realidad Ulloa Productions Si Ulloa 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 Siempre cumplió con su vez Pero tú sabes Que era el manager Que era el dinero Sí, sí Que era el manager Mario Montego Con Peñabal Pero Chombo dice Que él salió a buscarte Por todos lados Y no te encontraba Y que entró a una casa Y porque él era chiquito Y que estaba Encontrado De una mesa De café Y no lo pude encontrar Imagínate vos Imagínate Pero no Bendiciones mil Como dice él Entonces Esa gira Que estuviste con Chombo Aquí no te pagaron No me pagaron En realidad ¿Te pagaron o no? No me pagaron No te pagaron Nada No me pagaron Nada Nada Chombo ¿Y el pasaporte Se lo llevan? No Muchachos Fue que tenían Irafón Y el pasaporte Estaban buscando Tuvo que apadecer Para que termine La gira Porque él dice Que no tuvo más solución Que él tuvo que quedarse También Eso es mucha mentira ¿Tú viste la entrevista? No Yo vi la entrevista Que le hizo Él dijo que fue por ti Que se quedó Eso es mucha mentira ¿Y ya le hizo papeles? Señores ¿Eh? ¿Ya le hizo papeles? No Todavía No Él es el que le jodió los papeles Pero vamos ¿También? No mentiras Ah no No Señores Fue un muro Yo soy mi ojo Dime Fue al tipo ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Oiga como fue la vuelta Yo cumplí con mi gira Fui a Santo Domingo Él se quedó con vos pero aquí Hizo su vida Él se quedó primero que tú entonces Exactamente Yo fui a Santo Domingo No vi el resultado Tú sabes que Un dominicano afín Que quiere patalear Vuelvo de nuevo Con mi visa vigente Y Hice mi Mi diligencia ¿Pero y qué hacía Chombo para hablar con vos pero aquí? Imagínate Daba patas voladores Como dice Un tío de patas voladoras Bueno señores Entonces La depresión te metió a la comida Eso es lo que pasa normalmente ¿Verdad? No, no es cuestión Yo En realidad Firmamente más para la comida Pero en realidad mi carrera fue DJ Porque yo Yo le meto mano ¿Y por qué no seguir lo de DJ? Que ya tú lo tenía El problema El problema es que aquí Aquí no Pues sigue los platos Aquí no hay Tú sabes que aquí no ayuda Nadie conmigo Porque en Santo Domingo Aquí Cualquier Queda aquí En su vuelta Yo en realidad Me enfermé en esa profesión Y por lo menos Que está yendo bien Que está yendo bien Que está yendo bien Claro Bueno Más o menos El préstamo Está produciendo dinero Se está produciendo Estamos ahí con mi hermano Se está produciendo en la bodega Se está produciendo con mi hermano Se está pagando el apartamento En la bodega Claro que sí Está quedando algunos chelitos Más o menos ahí Para que me dé un préstamo Bueno Lo importante Y hay que preguntarlo A ver si fue palomo o no Como hicimos el dominicano ¿Hiciste tus papeles? ¿Buscaste una americana? Estamos en eso ¡Ey! ¿Tuviste que darle beso negro por eso? Más o menos Pero ¡Ey! Señoras y señores Yo que me iba Yo soy casado Gracias a mi Dios Con mi esposa Viana y corporal Por amor Por amor Claro por amor La que te pone a cocinar ¿Cuánto tú la quieres? Dedícale ahí una Pal de palabras Pal de palabras Para que el consul la vea Oye mi amor I love you for you Ay I love you Y no solamente en español Oye Te amo Mi gordita bella ¿Qué? Ay Esa mujer Esa mujer Que me tiene a mí A botar el golpe Ay Dios mío Esos papeles Digo Patica aquí Patica allá Y pam 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 ¿Cuál es tu plato de especialidad? La especialidad mía es Lo marisco La marisco Y salsa michané ¿Qué es lo que es eso? Eso es como salsa italiana Yo me he pedido más en salsa italiana Pero en realidad yo soy creador de platos Yo cada vez Yo meto Meto Invento Vaina Yo soy creador Yo cada vez tú me ves en las redes sociales En internet Tú sabes Sería bueno Yo lo veo Y la gente ¿Con qué es eso mejor? ¿Con yeso o con cerámica? No Yo estoy explicando Yo también soy un chef Y soy también italiano Exquisito Y no solamente soy italiano Sino que he ido a Italia Yo quiero dar un brinco Yo he ido a Europa entero Por si acaso Por si acaso Tú lo sabes No, no Yo lo quiero dar un brinco Otra vez Quiero salirme Quiero salirme a la comida Porque me voy a preguntarle algo Quiero traer una bombita ¡Ay! ¡Bomba! ¡Agárrate! Se dice por ahí Se está diciendo por ahí Que el pobre Que el pobre Chombo Panabla Está bloqueado Por Cuba Tuya En la República Dominicana Que no suena por eso Es verdad Sí o no Tú estás bloqueando Porque dice que bloqueo Lo existe Pero me dicen que sí contigo Oye, pero tú metes ahí Te foco con un vaso No ¿Tú no tienes bloqueado Sí o no? ¿Es un sí o no? A mí me llamaron Me llamaron de ¿Cómo me llamaron El que está en Cacuna 24? El maestro El maestro Le dicen allá Mira, estaba ahí Estaba ahí acabándome Eh Eby Marti No, no No revolté la pregunta No, te voy a decir Te voy a decir cuál es el problema Eby Marti Boperó y Anthony Quinn Sí, mi hermano Anthony Quinn Personal mío, mío, mío Ahora son hermanos No, es mío Tú no me dijiste eso ahorita Ey, mira Él está esperando disparate Oye Me están acabando Así que yo Esto y esto Y esto Ok Anthony Quinn Me tiró por WhatsApp Y me llamó Después Puso una voz de evolución De cuánto, cuánto Y duré casi media hora hablando Me llamó Y me dijo Mira Tenemos aquí a Chomo para hablar Tenemos aquí a Y Marti Te vamos a ver Pero Eh ¿Qué pasó? No, tranquilo Eh ¿Qué pasó? No Querían que por tu culpa No, no Eh Lo que pasó fue Que a mí Me maltrataron Como DJ ¿Quién te maltrató Como DJ? Los tres ¿Entiendes? Los tres Los tres ¿Cuáles son los tres? Me enséllame otra vez Tú sabes No, no Yo no sé Vamos a eso ahí Porque Pero dímelo Va a buscar sonido conmigo Para volver a la sesión No va a buscar sonido conmigo ¿Te vamos a meter otra vez? No, tranquilo Yo estoy en mi puesto Para los míos Señores Yo estoy en mi puesto Está bien Te querosean los tres a ti ¿Y qué fue lo que pasó? No, le dije a la verdad Lo que pasó En Europa En Estados Unidos No, en realidad Es verdad que tuviste Que tuviste Dique vainas raras Con el Chombo Para hablar en el hotel Dique que Mientras los tigres Subían mujeres Subía otra vaina No, no muchachos ¿Eh? No Yo no sé de eso Nana No sé de eso Así no Yo quiero decir Una pregunta Antojito Dime Antojito 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 ¿Usted no sabe Cuál fue el contrato Que tú firmaste con Chombo Que tú te dejaste hacer todo eso? Yo no firmé el contrato ¿Y entonces? Yo hice mi diligencia Ah, te quedaste Tú sabes Es un contrato Bueno Volviendo Él estuvo con su compañía ¿Entiendes? En realidad La cosa fue Mr. Franco Y yo Creímos en él Tú sabes Como artista Tú sabes que No estaba ahí ¿Cuál es el que te consiguió la visa? Porque el tema se pegó ¿Quién le hizo ese tema? ¿Y quién fue que le hizo ese tema? Mr. Franco y yo Bajaron 24 horas en un estudio Te voy a decir cuál estudio Fue en Mikael Estudio Te voy a decir Fajado 24 Hasta amanecía O no G. Franco 24-7 Pasé ese tema Pasé ese tema Como Como asistente de Mr. Franco Yo estaba ahí Produciendo con Mr. Franco Cualquier magna Ok, el tipo tiene talento Es que en realidad Tiene talento Pero hay que manejarse mejor Te quedó mal él Claro porque Me dio Porque dime Si tú ves que una persona Viene de cero contigo ¿Por qué más tratarlo? Lo bloqueaste entonces Después que te No, ok Tú eres DJ Tú haces una vaina de DJ ¿Qué hace el otro DJ? Coño le doy eso a DJ Master Vamos Entonces dime Tú Otra vez a los platos Tú dijiste que tú haces una vaina blanca Italiana ¿Qué más? ¿Cuál es tu especialidad? Yo ahora mismo En esta semana Marisco Yo Yo tiro platos diseñadores Semanal ¿Eh? Invento semanal ¿Entiendes? Yo tiré en estos días Hace como dos semanas Yo tiré El patacón de yuca Ay Entonces ¿Qué pasó? Déjame decirte Eh Yo creé ese plato Pues si Nadie lo creó Yo siempre busco Cosas nuevas ¿Entiendes? Como Busqué el otro día Como hacer El mofongo de cangrejo Pero diferente Eh Yo lo vi Sí Diferente ¿Qué fue lo que tú trajiste aquí? Yo traje un mofongo de salmón ¿Qué? Traje una picadera Para que es mixta Como a la coliflor Yo la vi Está dura Traje una cachapa Ellos hasta cachapa de camarones La foto La foto la vamos a poner Esta noche En la página O a mañana Por la mañana No creo que lleguen a tirar una foto Ustedes Oye En el camino Sabemos 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 que tú tienes talento en la cocina Sabemos que Por lo visto Yo no he probado tu comida Pero la voy a probar ahora Y yo sé que está buena Oye Este hombre tiene más de un año Voy para allá Voy para allá Y nunca puede Tú sabes que el artista Es infame Es así La comida tuya Como comida de un restaurante High class Vaina cara Aunque la comida es bien barata Y buena Y mejor que un restaurante High class Eso es lo que quiero decir a la gente Que Usted la ve en la página No es tan cara Señores Es una comida económica De calidad Una sola cosa Yo no manceno ninguna comida Como a mancena en un restaurante Tú estás como Wendy Never frozen Exactamente Yo no manceno comida Señores Yo Usted llega Usted va a ver su comida Al mismo En el instante Cocinada Y usted mismo La va a ver al mismo Dime pregunta de nuevo Un plato normal Vamos a suponer Un mofongo Como el que trajiste aquí A la vinagreta ¿Cuál es el salmón? El salmón ¿Qué cuesta un plato así? 12 dólares ¿Cuánto? 12 dólares Oye Oye Eso es un salmón Tú sabes El filete El filete es el salmón ¿Tú sabes cuánto cuesta un mofongo El filete es el salmón? En cualquier lugar son 50 60 80 Es más caro 100 y pico 200 y pico Y yo lo tengo El mismo filete De buena calidad En 12 dólares Oye 13 dólares 13 y 12 Oye Y el chujaco Angus Tú sabes Yo vi Tú sabes cuál es el chujaco Es que yo Yo sé Es que yo vi que tú hiciste Con vaina Por encima 15 dólares Oye Mucho un asco De calidad 15 dólares Con todo lo que tú quieras Papa Cae Totones Batata Él no se sabe la dirección Pero eso está en el 1266 De gran co Con el bronce Señor Este hombre me tiene nervioso Entonces 1266 Tú tienes el número de teléfono Ahí también Claro Claro que sí El número Queremos A que no te lo saben A que no te lo saben Tu tímero Queremos dar un número de teléfono Queremos dar un número de teléfono Porque el hombre acaba de comprar un motor Es un Mira No un motor Cuatro Le dile Le dile a la gente El número de teléfono O sea El video que subieron en Facebook Del motor Era el que estaba subido Sí Calibrando y todo Yo lo mato Por mi madre Que lo mato Por un delivery Llega así a mi casa Le bajamos la trompa Y una bala trompa Guardia Así Mira Oye Señores Estamos ubicados En el 1266 De Gran Congreso En el Bronx New York Y con el teléfono 718 588 07 44 Apúntalo 718 588 07 44 Somos una compañía dispuesta A complacerle en su antojo Tenemos 24 horas de delivery Y completamente gratis Diciéndole a los oyentes también Que cuando vayan Va a ser una bodega No se sorprenda Porque usted ve en ese plato Así al estilo millonario Que vaya Y crean que es un restaurante No Es una bodega Cuando vayan No Porque vayan Cuando vayan Ok Cuando vayan No, no Arregla eso Arregla eso La que está abajo Quitale esa Y ponle una de Jan Conkos Así como Pero cuando vayan Van ahí Es una bodega Así no se vaya a confundir Pensando que es un restaurante No Es una bodega Yo sé que ahora Más el para el futuro Va a tener planes Con el señor ¿Cómo se llama? El dueño de la bodega Otra vez Kelvin Kelvin Que van a abrir O su camioncito Porque eso tienen que sacarlo Para afuera Hay que comenzar con un camioncito Yo tengo 20 para el camión Nada, nada Ellos atracaban juntos Tienen que ser panas Oye Te voy a decir una cosa Ese hombre Kelvin Es una bendición de Dios Que me lleva a mi vida Porque No, no, no El que La misma versión que yo La tiene él ¿Entiendes? ¿Qué pasó ahí? 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 Don García Eso te va a dar para todos Tranquilo Tú vas a comer ahora Tranquilo Ah señora Aquí está Don García Un tigre duro En la entrevista En las redes sociales Rompiendo Ahorita lo van a ver A Don García No Don Francisco No Don Francisco Don Francisco Don Francisco Pues si yo le agradezco A mis seguidores fieles Cada día más está fluyendo La compañía Antojito Porque yo ven la calidad El servicio Y los productos Como son Frescos Ok Cada día ve la calidad Y oye Que lo que le gusta a la gente Es lo invento mío La loquera Yo estoy viendo Yo estoy viendo Muchos mares Y muchas cosas ¿Qué pasó Antojito? En Empanada King Que tú estabas ahí ¡Ey! ¿Qué te pasa? Mira Mira Repíteme la pregunta Mira ¿Qué pasó Con mi hermano Tulile? No Tulile Pero ese no es el hermano De Joshua Production Ay 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 Mi respeto a Tulile No funcionó La asociación Pero Mi respeto Pues él tiene a mi Tiene una buena La calidad Mi respeto No funcionó Como negociante Somos Somos Buenos amigos No funcionó Pero Los respetos Los quiero mucho Y él confió en mí Pero Estamos ahí Después que él invirtió En ese piso Y que para subirlo más alto Para que tú te veas ¡Ay te pasa! Señores Sigan las redes Antojitos Chef Se escribe así mismo Antojitos C H E F Aparte Aparte de los salmón y cosas Porque queremos por el tiempo Aparte de los salmón y cosas Vemos que tú haces Plato de picadera Tú haces catering Háblale a la gente De lo catering Esa es otra cosa Señores O sea que si yo estoy en una fiesta Con 60 gente Tú te atreves a hacerme una picadera Oye hermano Por 13 dólares Ahí está la Ahí está la Ahí está la Violame que él quiere Oye ahí está la página Señores Ahí está la página De Instagram Señores Que está A tu comodidad Ahora vengo nuevo Que la Vengo online ¡Ey! O sea que te vamos a pedir Te vamos a hacer Te podemos hacer Un buen pedido Online Online ¿Y cómo tú me lo mandas? ¿Por internet? Sí No Uber Eats Una vaina así va a ser Más o menos Pero tenemos Un nuevo proyecto Déjame contáctate la pregunta Sí Primero de la picadera Señores Para los que son nuevos seguidores de ahora La picadera yo hago Una semana antes ¿Cómo es? La orden Tiene que hacer la orden Una semana antes El pedido El pedido ¿Y tú me estás preguntando a mí? Porque yo me empiro Yo me empiro En verdad yo muestro amor A mi producto O sea que si no Este es para el miércoles que viene Queremos una picadera Podemos pedir hoy Oye te hago No, tranquilo Eso se va Tranquilo Eso va Tú sabes que estoy fui con ustedes Y no es pistola Eso va Él no más tiene que pasar por live Tú sabes Voy para allá Con Antojito Tengo una abuela Con que se murió un panameo ¿Cuánto me sale esa picadera? Una picadera Una picadera Para 20 gente ¿Para cuánto? Para 20 gente Sí Eso estamos hablando de 45 dólares Una buena de cosas Ah, no, no Tú te estás robando esa vaina Tú te estás robando esa vaina Pero un 6.5 o un 6.10 Es el Ando se frío loco Un 6.10 Señores Por favor En serio Mira Tú haces también Que tú haces El amor Postre Jogos Postre Viene bien también Pero esta muchacha de Puerto Rico Sabe más de ti Que lo que tú haces Mírala ahí Mírala ahí Mira No soy yo Que lo estoy diciendo No lee arriba Que sea el nombre de ella Se están llamando ahí La grúa Dime ahí Lo que tú vas a decir Con la picadera Mira La picadera Se dio una semana antes Porque en realidad Se buscan los productos De calidad Para nuestros clientes Entiendes Se pone diseño Se hace pila de cosas Yo hago una vaina Que la gente diga Wow Tiene que Vea de 3 días O 4 días 7 días O vaya así Fue contiendo Que 3 días 4 días 5 días No 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 Es 3 días 3 días 3 días 4 días No en realidad Yo me dedico mi tiempo Señores se ve bonita la comida Se ve bonita Mi tiempo Porque en realidad Yo quedo Todo de mí Al cliente Porque si Vamos a suponer Si tú me pides una vaina Te hago Te quedo más con un cliente Después tú vas a comer Me vas a comer Por ahí Por ahí Por ahí No este hermano No Yo hago mi vaina bien Yo mejor dejo perder Lo mío Te gano como cliente a ti Bueno Damele tus redes sociales Y otra vez a tus oyentes Es Antojito Chef Señores Antojitos Chef Se escribe así mismo Antojitos Con S Chef C-H-E-F En las redes Arroba Antojito Chef Y la dirección Estamos ubicados En el 1266 Grand Concourse Eso es en el Bronx New York Es una bodega señores Mete a tanto En una bodega Por favor No la pongas De que wow De que no Pero señores La calidad de la foto Así mismo sale su plato No es Photoshop No es nada ¿Quién es que hacerlo de libre? No es nada ¿Eh? ¿Quién es que hacerlo de libre? Un par de gente que tengo yo ahí Ojo Yufati Que te ven en el motor No, eso es un par de videos El vulto El video Que la gente le gusta Que yo haga ¿Qué va a hacer? Número de teléfono Número de teléfono Para el delivery Ese fue el motor que se robó Que estaba diciendo Y yo llego aquí Nana ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es que Tú es que donas un motor Tienes que montarlo primero Porque lo compremos Tienes que montarlo Ese video Número de teléfono Número de teléfono 718 5880744 Delivery es free Ya hermanito 24 horas No importa el precio No importa el precio Te pedimos 3 dólares 3 dólares de frito Y tú me llevas el delivery El 7 para adelante ¿Eh? El 7 para adelante El 7 dólares para adelante Número de teléfono otra vez Que es bien importante 718 5 8 8 0 7 4 4 12 6 6 Gran con Última pregunta Dime Si el chombo te llama Y te dice Suelta todo Y vamos otra vez A comenzar el proyecto ¿Lo haría? Te voy a decir una cosa Entonces Para lo mojito Yo no estoy en música Ya manito Suelta Ya soy gente Antojito aquí en la casa Esperen Esperen Esperen